En N. Meridiano, aquí estamos, tal y como habíamos prometido, importante entrevista, Vice Secretario de la Secretaría de Salud Pública de Fuerza del Pueblo, Roberto Lanfontaine, quien es un invitado nuestro, ya evidentemente hemos tenido diálogos en otros momentos, y le damos la bienvenida aquí a N. Meridiano. Sí, muchas gracias a ustedes por darle la oportunidad a la Fuerza del Pueblo de venir a interactuar con el público que a esta hora, la hora de comida, está sentado tranquilito en su casa escuchándolo a ustedes. Con mucho gusto de recibirle. ¿En qué momento está la Secretaría de Fuerza del Pueblo? ¿Cuáles son los temas que está discutiendo y abordando? Mira, la Secretaría de Salud de la Fuerza del Pueblo está discutiendo uno de los temas más importantes para la economía del país, la salud. Así como cuando un carro está dañado, no puede cumplir sus propósitos de trasladarnos a nosotros a realizar la actividad que queramos realizar cuando el cuerpo está dañado, cuando la salud de las personas está impactada, no hay economía que funcione, porque son las personas las que ponen a funcionar la economía. Entonces, en un momento donde la salud se ha deteriorado, deteriorado, no estamos hablando de mantener los mismos estándares del 2020, estándares por el cual se anunció, se levantó un porte estandarte que iba a haber una transformación, un cambio, sino por el deterioro que ha habido de la salud de la población desde el 2020 a la fecha. A propósito del tema de los servicios hospitalarios, vimos que recientemente usted hicieron una rueda de prensa y declararon una grave situación en los hospitales públicos. El discurso del gobierno es otro. ¿Cuál es la realidad de ese sector? Mira, si tú te pones a ver, Leo, el discurso del gobierno coincide con nosotros. Cuando tú analizas este discurso, te vas a dar cuenta que en salud, en el tema hospitalario, ¿qué se hizo? Ustedes que muchos lo han analizado, ¿qué se hizo? Bueno, se le dio apertura al hospital Padre Villín, era justo y necesario, ya se había entregado con alrededor de un 70% de su construcción avanzada, se le dio apertura, oye, esto fue por una cuestión hasta moral, a la plaza sanitaria del doctor Luis Eduardo Aibar en el aspecto de consulta. Vaya a ver, cuando nosotros lo fuimos a ver en el aspecto de consulta, le hacía falta agua, le hacía falta todo, bueno, se le dio apertura a esto. Pero, ¿qué más? Unidades anunciaron una serie de intervenciones que hicieron, creando un conjunto de unidades que por lo regular lo hacíamos nosotros cuando éramos directores de hospitales. Unidades de intervención en crisis, UCI, que son unidades de cuidados intensivos para niños o polivalentes, para adultos, se crearon unidades para la atención a la adolescente. Unidades que son importantes, tienen su importancia y que uno las informaba, pero que por lo regular para un discurso de presentación de elementos realizados no tiene ninguna trascendencia. ¿Qué dijo el presidente? Trabajamos con alrededor de 400 UNAP, solo con UNAP. Y creo que aquí hubo un error conceptual. Unidad de atención primaria, eso es un recurso humano compuesto por médicos, dos enfermeras y un conjunto de promotores de la salud. Es eso. Ahora bien, para atender, para la atención de 500 a 750 familias. Es eso. Pienso que lo que el presidente quiso decir es que remozaron el centro de atención primaria de donde hacen estas unidades su trabajo de corte de tipo administrativo, que coincide en cuatro. Pero ¿qué significa el remozamiento de esto? Es una cuestión de pintura. Pintura, limpieza, los cambios de cara. Esto fue lo que se hizo. Después, nada, absolutamente nada. Lo demás, tú lo vas a encontrar que va a decir, bueno, vamos a hacer para el año que viene. Estén calpitas, estén proyectos. Los hospitales que han mencionado esta vez ni siquiera lo mencionaron. Bueno, se habla, por ejemplo, del hospital San Vicente de Pauro en San Francisco de Macoría. Vaya a ver a qué nivel está este hospital. O sea, todo el discurso del presidente, en realidad, lo que encubre es la realidad que nosotros sacamos con la rueda de prensa. A donde los hospitales están desabastecidos, los servicios, propiamente dicho, están en el suelo, las personas salen totalmente insatisfechas y salen a correr al sector privado a atender su problema de salud, aumentando su problema por el gasto de bolsillo que debe tener. A propósito de eso, ayer hubo una manifestación importante del Colegio Médico y varias organizaciones en las que están demandando de las ARS y otras entidades de la AFP, etcétera, e incluso que desaparezcan. ¿Cuál es la visión que tiene Fuerza del Pueblo? Esto le puede decir a este gran público que lo sigue a ustedes la profundidad de la transformación que se debe realizar en la Ley de Seguridad Social. Porque esto tiene dos realidades. Las ARS están ganando muchísimo, muchísimo dinero. Cualquiera quisiera tener una ARS y sabemos que ese es el negocio de los bancos. Muchísimo dinero. Por un trabajo donde la relación que la tiene es un médico con un paciente que va a buscar a los servicios. Las ARS no le aportan ningún valor agregado. Valor agregado, llámese, no construyen universidades a donde se forma el recurso humano de salud. No tienen clínica. Gracias a Dios que la ley no se lo permite. La integración vertical, gracias a Dios que no se lo permite. No le aportan nada, simplemente el papel de intermediación que no pudiera realizar el Estado entre un público cautivo que tienen en sus ARS y los médicos. Y mira la cantidad de recursos que están ganando. Entonces, por un lado esto está afectando a los pacientes, porque el producto de lo que no le cubre, cuando tú veas a un médico, es mucho lo que tiene que ponerle tu bolsillo. Es lo que le llaman el gasto bolsillo, ha ido cada vez aumentando. Y por otro lado, no le pagan lo suficiente al recurso humano en salud. Y vamos a decir como, era médico, al médico para realizar su proyecto de vida. Y además de esto, esto no se va compensando en el tiempo. Y además de esto, le prometieron que lo iban a hacer por dos ocasiones y no lo efectuaron. Ese es el origen de la manifestación de ayer, que se terminó convirtiendo contra todo el elemento de la seguridad social. Porque las administradoras de fondos de defensiones están en lo mismo. Y para colmo, no lo reciben. No se sientan ni siquiera a conversar con ellos. Sí, tuvimos la información hoy del presidente del colegio médico que ni siquiera una comisión fue recibida para escucharlo. Entonces, ¿qué pudiera pasar? Mire, ¿y qué propuesta tiene Fuerza del Pueblo para los temas de salud? Es decir, ustedes ya trabajando en futuro, para el futuro gobierno del 24. ¿Qué transformaciones pretenden ustedes que se produzca en el sector salud? Mire, una pregunta interesantísima. Cuando llega la Leonel Fernández al poder en el 2004, le da continuidad al programa que ya se había establecido y que comienzan con las dos leyes. Comienzan con las dos leyes. Y se hace lo fundamental, que es la planificación, la planificación a 10 años de lo que va a pasar. Y esa planificación se estuvo cumpliendo al hilo hasta el 2012. Hasta el 2012. Cuando te digo al hilo es lo siguiente. Es porque a partir del 2012, esa planificación comenzó a ser dirigida desde Palacio. Que era su error. Es como si a una persona cogieran el cerebro, se lo sacaran y se lo colocaran a un lado. Le quitaron la rectoría del sistema. Sistema, la rectoría del sistema. O sea, lo que implica esto, que todos los sectores que tienen que ver con el proceso de transformación del sector salud fueron anulados. ¿Quiénes están ahí en esos sectores? Todo lo que incide en el campo de la salud. Además de esto está la sociedad civil. Además de esto están ustedes, los medios de comunicación. Además de esto están las universidades, el colegio médico. Están todos representados ahí. Y todo este proceso de planificación se llevó al Palacio. ¿Cuál es el resultado? Que desde el 2015, nosotros no tenemos un plan de salud. Nosotros todavía lo que se están rescatando son elementos que estaban en la planificación de salud que se dejó hecho durante la gestión de Leónel Fernández. La virtud fue poder incorporar a toda la sociedad para construir el elemento de conducción del sistema de salud, que es el plan de escenar de salud. Todavía no se había logrado hacerlo. Uno de los grandes promisos del gobierno del cambio fue precisamente que se iba a hacer esta planificación y llevamos por dos años, por la mitad del tiempo, y todavía no ha salido. ¿Cómo va esto? Un barco sin rumbo. Por ejemplo, damos un ejemplo de elemento. El llegar, aunque se hizo de manera non santa, a universalizar que todo el mundo tenga un carnet y pertenezca al sistema de seguridad social, que todo el mundo lo haga con la incorporación de los 2.2 millones de personas, se hizo, se efectuó, porque eso estaba en el plan de salud, en la planificación de salud que se hizo durante Leónel Fernández. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? El paso número uno, vamos a realizar el plan, el plan de escenar de salud. Número dos, y el paso fundamental es, vamos a devolver la conducción del sistema, la rectoría del sistema al Ministerio de Salud Pública, que es desde ahí donde se deben realizar todas las situaciones. Cuando usted hace referencia, se refiere a la intervención que tiene el Poder Ejecutivo, digamos, la vicepresidenta. No la vicepresidenta, porque lo personalizaríamos en esta pobre dama que le han asignado esta función. ¿Me entiende? Eso es una intervención planificada y ejecutada desde la misma presidencia de la República. Es un elemento extraño al sistema que no le permite al sistema autoorganizarse, no le permite al sistema ser orgánico, ¿te entiende? Con la sociedad de donde se producen las enfermedades. Y por eso este gran desastre que hay en salud, que no sabemos dónde vamos a ir a parar. Mire, a propósito de las mediciones que se están produciendo, encuestas, ¿cuál es la realidad de la Fuerza del Pueblo? Y Leónel Fernández. La realidad de la Fuerza del Pueblo la señalan todas las encuestas. Todas. No hay una que no solamente, solamente varían en números. Iniciamos hace un año y pico, casi dos años, y ni siquiera aparecíamos en las encuestas. Ya somos una organización presente. Ya somos una organización con un millón doscientas cincuenta mil personas que están en todo el territorio nacional y en todas las mesas electorales. Eso es lo que está en la Junta. Además, es una organización que lleva un crecimiento exponencial de alrededor de dos mil quinientas personas, o sea, por semana. Nosotros pronto, cuando digo pronto, es porque este año se está terminando, pero para el año que viene, nosotros vamos a tener los dos millones, o sea, de inscritos. Es una organización que le es reconocida como la principal fuerza opositora, no solamente por la cantidad de compañeros que tiene en el Congreso, sino porque es la única organización que está haciendo planteamientos razonables, planteamientos justos de oposición en la análisis a partir de la misma realidad que nos presenta el gobierno y a partir de lo que nosotros entendemos que se debe hacer, elementos totalmente lógicos. Entonces, ¿qué dicen las encuestas? Todas que nosotros somos una realidad en el universo político de la nación. ¿Y Leónel Fernández? Leónel Fernández, solamente que Dios diga que no. No hay nada que impida que Leónel Fernández sea presidente de la República en el 2024. Solamente que Dios diga que no. El pueblo le va a dar, va a reconocer a Leónel Fernández que es la única persona que puede conducir los detenidos de la nación en esta situación de crisis. Un importante expositor, un gran amigo, pero hoy tenemos más compromiso, de manera que le esperamos aquí una próxima oportunidad, doctor Lafontaine, vicesecretario de Salud Pública de Fuerza del Pueblo. Buenas tardes. Gracias, en nombre de la Fuerza del Pueblo.